Cuba Información Es muy dura la situación económica que está sufriendo el pueblo de Cuba, por ejemplo, con los apagones eléctricos. Ninguna gestión pública es perfecta, menos aquella que se realiza como en la isla bajo una guerra sin cuartel contra todas sus fuentes de ingresos. Pero cuando desde campañas perfectamente dirigidas en las redes sociales se ataca al gobierno cubano porque nos dicen no reparó las centrales termoeléctricas en el año 2021, es conveniente recordar ciertas cosas. Hace un año, sin ingresos por turismo y remesas, prohibidas estas por orden de Donald Trump, con más de 200 sanciones añadidas al bloqueo, Cuba debió invertir sus poquísimos recursos insuficientes para comprarlas en el mercado en crear vacunas propias contra la COVID. La prioridad fue salvar la vida de la gente, manteniendo a la vez millones de salarios sin producción y todos los servicios básicos. Los resultados, por un lado, una tasa de letalidad por COVID-19, que es hoy la mitad de la del continente. Por otro, un enorme déficit fiscal, inflación y la desaparición de las inversiones imprescindibles para el mantenimiento del parque industrial, incluyendo las centrales eléctricas. Los próximos meses serán cruciales, de resistencia y también de clarificación, servirán para retratar a cada quien, porque como dijo José Martí, la pobreza pasa, lo que no pasa es la deshonra.